¡Me voy con tu móvil, Carolina! ¡Adelante! Vamos con el móvil, Carlos. Nos tenemos que trasladar, por supuesto, adentro por la lluvia en la ciudad de Córdoba, pero quiero hacerles una invitación que no importa que llueva definitivamente, porque no se suspende por lluvia. ¿Usted se ve corriendo, cruzando las altas cumbres de nono a la cumbrecita en una carrera, por así decirlo, que se denomina ultra running? No llegaría yo, pero... ¿Se anima? ¿80 kilómetros? Sí, me animo. Se anima despacito, no hace falta que lo haga en tres horas como los especialistas, pero sí lo podemos hacer por ahí en ocho o nueve horas, un poquito más, ¿no? Bueno, lo hemos invitado a los intendentes de las respectivas localidades, tanto a la gente de nono como a la gente de la cumbrecita. Les agradecemos a los dos intendentes que se han acercado hasta aquí. Esta carrera que se viene, Mariano, con todo, me imagino, porque no solamente es la primera, sino que los ha sorprendido en este cruce que se han inscrito más de 200 personas. Exactamente. Buen día, Carlos, y buen día a todos. En realidad es un gusto porque, como voy a decir, nos sorprendió de 205 participantes de todo el país en esto tan lindo que es unir a dos valles. Acá está Daniel conmigo que es unir dos pueblos que en un cruce por un camino ancestral que lo hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, y bueno, hoy lo podemos hacer en realidad con esto de unir estos dos pueblos que queremos que se hermanen, que se sigan hermanando, y que tienen algo en común, que es un turismo familiar. Así que muy contento por esto. Daniel, bueno, vos salen obviamente de nono y los esperás vos en la cumbrecita. Sí, así es, como es una carrera de dos días, salen el sábado a la mañana, los primeros van a tardar entre 4 y 5 horas, y los últimos llegarán a 10 horas más o menos, ahí hacen noche y el otro día, el domingo a las 7 de la mañana, vuelven hacia nono para llegar y hacer la entrega de premios. Intendente, ¿cómo surge esta idea? Porque recién decía su colega esto de unir dos pueblos ancestrales, que se suele hacer sobre todo a caballo, pero bueno, una carrera que es algo muy novedoso, pero se está usando mucho, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con esto, con que hay mucha gente que está volcándose a estas actividades al aire libre, muy sanas, y bueno, y nosotros tenemos esa posibilidad, tenemos esa gran sierra grande, las altas cumbres que ahí es lo que nos separa, pero que hoy nos van a unir con esta carrera, y bueno, la verdad es que ha sido una idea muy linda, y ojalá podamos por los años estar acá promocionándola. Sí, Lagarto. Sí, no, por una curiosidad nada más para trasladarle a los intendentes, que nos expliquen, ¿se larga desde nono y llegan a la cumbrecita, o de la cumbrecita hacia nono, y demora dos días, es lo que yo entendí, la carrera? Exactamente, un día, sí, o sea, larga desde nono, se calcula que los primeros competidores lo hacen en cuatro horas y media, o sea, el primer día, alargamos mañana a las siete de la mañana, estarían llegando a las diez y media a la cumbrecita, y al otro día el regreso del domingo, para llegar a nono, tipo once y media de la mañana, más o menos. Ah, bueno. Claro, son dos etapas. Y de vuelta. Dos etapas, exactamente. Y el camino, es un camino que está marcado... Es uno de los viejos caminos, ¿no?, que se solía hacer a caballo, que pasa cerca del buceo de Roxanne, ¿no? Exactamente, cae ahí a nono, al museo de Roxanne, sí, es una de las huellas más viejas que tiene la Sierra Grande, en la cual es, bueno, desde el cura Brochero, seguramente, hasta, bueno, nuestros abuelos, que han cruzado ese lugar, y que hoy tenemos la suerte de poderlo revivir de vuelta, y no solamente con esta carrera, sino que la idea es que, como hay mucha gente que está haciendo esto, hay muchos extranjeros que vienen al país y buscando estos lugares donde poder hacer estas travesías, es que podemos nosotros tener esto, ¿no? ¿Cuántos kilómetros, Caro? ¿Cuántos kilómetros son en total aproximadamente, entre ida y vuelta, son 80? 80 kilómetros. Lo lindo de esto también, es como dice Daniel, es, por ejemplo, Daniel siempre lo hace a caballo, viene de la cumbrecita a Xenono, a nuestra fiesta que vamos a tener ahora el 23, 24 de noviembre, la fiesta de la tradición serrana, donde están todos invitados, y nosotros vamos también a la fiesta de Daniel, que se hace en septiembre, a caballo también. Bueno, les toca correr esta vez, en esta oportunidad. Ah, está bien, ahora tienen que ir corriendo. La pregunta, o seguramente en casa hay alguno que se quedó con la, que no sabía esta información o que no sabía esta carrera, ¿se pueden inscribir o solo ya les resta tiempo para ir a ver la carrera? Este año va a ser a disfrutar, a ver a algunos lugares que, por ejemplo, pasan cerca de la escuela Seferino en Amuncura, donde el camino te lleva, o se puede transitar en auto, ¿no? Este año ya se ha cerrado, eso ya está todo, ya se ha cerrado la inscripción. Pero bueno, ya saben, entonces, para ir a verlo, obviamente ahora, pero el año que viene pueden por allí incursionar y realizar esta hermosa travesía de Nona, la cumbrecita de Cumbrecita de Nona. Le agradecemos a los dos intendentes que se hayan acercado hasta acá, y bueno, vamos a llamarlos, si les parece, el día lunes, a ver cómo han terminado este evento ellos. Dale, dale. Chau, hasta luego, chau, hasta luego.